Volvemos a nuestro país porque se dieron a conocer las cifras del intercambio internacional. La Argentina cerró con Superávit del 2012 y en el marco de una crisis internacional. Raúl. Exactamente, fue un anticipo de la Presidenta de la Nación el día de ayer. Datos que hoy se van a conocer en detalle oficialmente y con todo el contenido. Pero anticipo que hay una caída del 5% en las exportaciones y una baja del 8% en las importaciones. Es decir, un año donde fue muy complicado el tema del comercio exterior. Argentina estableció una política de comercio exterior muy restrictiva tratando de hacer un seguimiento sobre las importaciones. Obligando a exportar aquellos sectores, aquellos grupos que necesitaban importar para compensar la balanza en cada operación, en cada unidad de negocios. Y con un resultado que de alguna forma también se refleja en otro párrafo del discurso de ayer de la Presidenta. Cuando dijo que aumentaron los aranceles que se cobran por importaciones pero bajaron los derechos de exportación. ¿Cómo pudieron aumentar los aranceles a las importaciones si hubo una caída general de las importaciones? Esto ocurre porque cayó más las importaciones provenientes de países del Mercosur que tienen alguna preferencia arancelaria. Es decir, pagan menos aranceles y sin embargo aumentaron las importaciones desde Europa que pagan los aranceles completos. Es decir, también acá quizás la próxima etapa sea hacer un ajuste para que no impacte justamente con los países vecinos estas restricciones. Claro que esto también tiene que ver con la crisis que durante buena parte del año sufrió la economía brasileña. Una retracción que se empezó a corregir después de mitad de año. Y con esto también empezaron a recuperarse las exportaciones argentinas que tienen al país vecino como principal destino. Algunos de los números que tienen que ver con que Argentina superó y con creces sobre los objetivos que tenía un año muy difícil, muy complicado en materia de comercio exterior. Entra un 2013 que no es más fácil pero por lo menos entra mejor preparado con algunos de estos instrumentos aceitados en cómo hacer para manejar el comercio exterior. No dejarlo tan librado a lo que dice el comercio como pretenden algunos y que terminaría en una terrible crisis de balanza de pagos para Argentina si se le hicieran caso a esos cantos de sirena.